¿Qué lontané me está? ¿Qué vicino te siento? Quizá aquí es tu momento, tú que piensas, qué fallas Tú me me sientes bien, no veo bien, qué dulce A mí me está en esta cruz, que apacino para ti No quiero, te pienso, te llamo Te veo, te siento, te sonro Y la noche viene, que en el año Tienes tu mente, mi amor, qué fácil Te llamo, te llamo, te llamo, te llamo, te llamo Amo, te llamo, te llamo, me llamo, mi dijo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!